26 minutos de programa, el agradecimiento a Sole Zacarías, la presidenta del Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Sole, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Manuel Corral, de este lado, ¿todo bien? Hola, Manuel, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Dentro de las corridas que tenés? Sí, 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 todo bien. ¿Te da el tiempo, te da las 24 horas del día para hacer todo lo que haces o no? Y sí, uno ya está acostumbrado, así que yo soy una agradecida del trabajo y bueno, y para eso estamos nosotros, para acompañar a cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Bien ahí. Vamos a hablar de un poco de tu vida en el deporte, porque todo el mundo me dijo, Sole Zacarías era grosa cuando jugaba al básquetbol, ¿es verdad o no? Y no sé, a mí me encantaba. Amo el deporte y bueno, y me tocó desde chiquita estar en el club de pesca. Muchos saben de acá en Carlos Paz, es muy conocido el club, que antes nos criábamos en el club de pesca como el ámbito social, que era dentro de la ciudad tan chica en aquel momento de lo que era Carlos Paz, en aquel momento era un pueblo, y la verdad que tengo muy lindos recuerdos de la infancia y bueno, y el desarrollo del deporte a través del club, creo que cambia uno, ¿no? Porque son los cimientos que uno va recibiendo a través de los padres, de la familia, de los amigos. Hoy un día muy especial también, el Día del Amigo. Sí, 20 de julio, es verdad. Feliz día. Saludamos a todos los amigos. Bien ahí. ¿Cuántos años en la función pública ya, mientras mostramos algunas imágenes de todo lo que se hace en el consejo? Bueno, yo entré a trabajar en la municipalidad en el año 2000, así que 22 años ya en la función. Toda una vida. Toda una vida, y la verdad que muy contenta también porque creo que la familia municipal hace también una diferencia bastante importante en lo que es brindar servicio a la sociedad. Mis compañeros de trabajo, que la verdad uno aprende día a día, uno pasa más horas en el municipio que en su casa, así que en ese sentido estoy tan agradecida también de encontrar un refugio, ¿no? Porque no es fácil hoy en día tener esto de ir creciendo juntos, de tener un proyecto en común y también tener la responsabilidad hoy de ser presidenta del consejo de la mano de muchos de nuestros vecinos de la ciudad que tanto necesitan proyectar a través de las instituciones, a través de los clubes, a través de los centros vecinales. Es importante también la participación ciudadana. Lo charlamos el otro día en radio, lo tenés como prioridad el tema deportivo, ¿no? Y el apoyo a diferentes deportistas, no solamente de élite, sino también amateurs que están naciendo en alguna disciplina deportiva de la Villa, sabiendo que hay mucho potencial. Sí, uno siempre remarca este acompañamiento de los vecinos. Desde el año 2011 se viene trabajando fuertemente en lo que es el deporte local. Sabemos que hubo un antes y un después de una programación que no es fácil en el deporte hacer una programación en largo tiempo en lo que es política pública, digamos. ¿Por qué te lo remarco así? Empezó de la mano de Esteban Avilés a través, bueno, del Seba Boldrini, del Lagarto. De Roberto Fornari, sí. Sí, sí, sí. Que, bueno, el deporte social es muy importante en la ciudad de Carlos Paz, pero más que nada era llegar a todos los barrios, ¿no? Porque no era fácil en aquel momento hacer un deporte y que esté cerca de tu barrio, cerca de tu casa. Hoy, gracias a Dios, con una planificación ordenada, sabemos que a través de lo que es el deporte social, tenemos un centro deportivo en el barrio Colinas, tenemos Sol y Río, tenemos el Arena, que es tan importante también, porque hubo una fuerte inversión ahí para que se logren distintas actividades, pero no únicamente en el Arena de Carlos Paz, sino en distintos barrios tener las mismas disciplinas para que los vecinos puedan llegar, digamos, de manera más cercana. Esa era la función, esa era la meta, y creo que de a poco siempre se puede ir haciendo un poquito más, ¿no? Sí, bueno, recién hablaste de diferentes polideportivos. Mira, inauguración, estamos en todos lados. Esto es inauguración 2019 del polideportivo Colinas, hace tres años atrás. Qué lindo que están los polideportivos. No solamente Colinas, lo dijiste vos, Sol y Río, espectacular, y también lo que es, por supuesto, el renovado de Estado de Arena de Carlos Paz. Mirá ahí con Esteban Avilés, vestido de negro. Me haces emocionar también. ¿Por qué? Y porque uno el tiempo no lo maneja mucho, digamos, cuando pasa todo esto y uno lo toma como de manera natural, y no es natural. O sea, hay mucho laburo atrás, hay mucho trabajo, mucha planificación, gente, vecinos que también estaban ilusionados con tener su espacio. Claro, hoy lo vemos, mirá a todos chochos y felices de la vida. Y sí, la verdad que sí, es un logro bastante importante, que en realidad siempre voy a destacar que la agenda de todo lo que es política pública a partir del gobierno de Esteban Avilés, y hoy la continuada con Daniel Gómez Gesteira, siempre la marcaron los vecinos de nuestra ciudad, estaba poniéndome los lentes porque no veo de lejos, así que me agarraste justo. Es importante, ¿no? La planificación y es importante también devolverle al vecino esa sonrisa de tener un lugar y un espacio social donde puedan disfrutar con la familia, con los amigos y también proyectarse en su manera deportiva. Bueno, mirá, tengo todas imágenes de inauguraciones, de diferentes... Ay, me emociona esto. Mirá, es lindo. Me sorprende. Estamos haciendo, creo que en verdad de actualidad estamos haciendo deportes en el recuerdo. Mirá, el corte de cinta del renovado, la linda fachá que tiene este de arena que los pavos. Bueno, lo vemos en el negro Mosé, ahí usted vestida de rojo. Horacio Pedrone. El Horacio. Daniel Gómez Gesteira. También muy importante, Horacio, en nuestra gestión, siempre presente en todo lo que tiene que ver, no únicamente en obra pública, que en aquel momento estaba como secretario de obras públicas, sino a nivel social, a través de distintas instituciones. La verdad, siempre tuvimos un acompañamiento continuo de él. Bueno, Sebastián Boldrini, el negro Mosé, ahí lo estoy viendo. Mirá, usted hace el corte de cinta, algo importante, ¿eh? Un antes y un después. Y lo que pasa es que ese momento también fue muy emotivo porque, te vuelvo a decir, el esfuerzo y el sacrificio no son de dos o tres personas. Atrás hubo muchísimo trabajo para lograr ese estadio de arena, ese ícono de nuestra ciudad que se planificó también para traer eventos, ¿no? Porque estamos hablando de deporte y turismo también. O sea, es una movida bastante importante para los vecinos de nuestra ciudad que en este caso, bueno, también estamos proyectando hacia futuro, también vos lo sabés, distintas obras en el estadio de arena, ¿no? Para completar el inicio de una gran obra, que también se postergó por el tema de la pandemia. Así que en este caso en particular, también recalcar que los esfuerzos son dobles, ya que los recursos que tenemos que destinar ahí no es lo mismo que se planificó en el momento de hacer semejante estadio y lo seguimos continuando gracias a los vecinos de nuestra ciudad que aportan día a día a través de sus tasas, ¿no? Sí, y gracias a Dios, bueno, el otro día lo informó la Muni, ya las actividades deportivas, además, pese a que seguimos en pandemia, ya se van flexibilizando en el estadio de arena de Carlos Paz, o sea, ya está jugando el volei y las diferentes disciplinas deportivas, eso está muy bueno también. Sí, también recordemos que la arena de Carlos Paz refugió a muchísimos vecinos con respecto a la vacunación, se hizo un centro vacunatorio bastante importante, y bueno, y a través del esfuerzo también de la Secretaría de Salud, en conjunto con todas las áreas, pudimos también hacer asistencia social en ese momento, tan difícil para nuestros vecinos y también estar más cerca, porque fue un momento muy difícil tanto en lo deportivo como en lo social para nuestros vecinos, y de a poco estamos, digamos, llegando a lo que es la nueva normalidad. Mostramos en imágenes, creo que fue el primer partido oficial este, mira qué linda que figura, final policalera, ya hace varias temporadas atrás. Y te pregunto, Sole, hay diferentes actividades deportivas y no solamente la arena, es sede de gimnasia artística, por ejemplo, donde va mi hija, que empieza en el próximo día martes. Impresionante, bueno, hay Facu, Lugal y todos los chicos, impresionante la cantidad de chicos, el otro día creo que juntaron más de 500, entre Solirrio, Colinas y arena. Impresionante la gente que, a ver, las chicas que entrenan en gimnasia artística y diferentes edades. Sí, yo quiero destacar a los profes, ¿no? A los profes que hacen este trabajo tan arduo, porque sabemos que los horarios son totalmente distintos a los que tienen planificado un municipio. Tratan de llegar a todos los barrios de la ciudad con distintas disciplinas y los profes son fundamentales porque también son formadores educativos. En este caso, bueno, tenemos, no sé si querés leer la cantidad de disciplinas que tenemos en distintos barrios de la ciudad, pero también se complementa con los centros vecinales, que también están dando algunas disciplinas nuevas para poder llegar más cerca al vecino. Sí, quería mostrar en imágenes lo que es gimnasia, porque es impresionante ahí, la vemos a la profe Cielo también entrenando. Bueno, jóvenes adultos, actividades deportivas en Pileta, personas con discapacidad en Barrio Colinas. Sí, lo de Pileta, quería recalcar que es... Va para más adelante. No, que es importante porque nunca tuvimos en Carlos Paz esa asistencia a adultos mayores, que tiene que ver, personas adultas, que tiene que ver en la Pileta... ¿Municipal? No, en la Pileta que está... Sol y Lago. En Sol y Lago. Guto número 88. Sí, la verdad que agradecía también con ellos, porque le damos un espacio más a los adultos mayores que tanto nos estaban solicitando y que a través de distintas gestiones de la Secretaría de Desarrollo Social pudieron iniciar esta actividad. Bueno, Remo, como siempre, creo que ese club, y me lo dijo Janina Flanida en su momento, que es el club que tiene mayor cantidad de socios. Sí, creció muchísimo. Después de pandemia, o en realidad cuando comenzó la pandemia. Y de todas las edades, también hay que recalcar, hermano. Sí, jóvenes y adultos a partir de los 11. Sí. Bueno, la escalada, como siempre, Club Andino Villa Carlos Paz. En invierno, actividades deportivas. Bueno, Arena, Sol y Río y Colina, lo que veníamos diciendo. Miguel Muñoz B, nos olvidemos. Parque Estacia La Quinta, que está muy lindo. Bueno, ese es un espacio recuperado. La verdad que también con todo el esfuerzo que se realizó en intervenir ese espacio, sabemos que quedó, ya los vecinos se hicieron dueños de ese lugar tan pintoresco, pero a su vez que también se brindan espacios culturales y deportivos, hace que la ciudad se engrandezca a través de los familiares y de los amigos, que ellos se hagan responsables de ese espacio también. Ahora ya es un paseo, o sea, ya lo tienen presente, ya lo toman como propio. Y esa es la idea de la política pública del Intendente Daniel Gómez Gesteira, de que cada uno de los vecinos puedan tener un espacio y puedan disfrutarlo y quererlo. Bueno, seguimos difundiendo. A ver, Altos del Valle, la escuelita de fútbol y Barrio La Cuinta también, que tienen a los chicos conteniendo también, ¿no? Sabiendo que hay muchos vicios en la calle. Sí, por eso es tan importante el deporte. Siempre me preguntás por qué me inclino tanto hacia lo deportivo. Y me parece que hay un trabajo de fondo muy específico que tiene que ver con estos valores. Los valores de ser una persona sin vicios, de una persona transparente, con mucho coraje y mucha valentía para enfrentar los problemas diarios. Eso también te da la disciplina del deporte. Y creo que el deporte social, dentro de lo que es política pública, es muy importante avanzar para que cada uno de los niños, jóvenes y adultos, puedan tener una disciplina acorde a lo que ellos necesitan. Bueno, el otro día, Liz, se nota adentro de la arena Victoria Woodward, a María Victoria Woodward. Ah, de Vicky. Fue varias veces al consejo porque la hemos destacado. Sí, aparte, tiene el récord argentino, los 100 llanos, con 11, 40. Está volviendo a correr, María Victoria. Sí, bueno, pero es un ejemplo de persona también. Yo siempre se lo digo, se lo valoro y se lo recalco, porque no sabes el trabajo que hace fuera de lo que es su disciplina también, ¿no? Y como ser humano, es un excelente ser humano. Y la otra vez hablábamos también, de años atrás, con lo que fue Andrea Ávila. Andrea Verónica, en el atletismo. En atletismo. Y bueno, y hace un montón, un montón de deportistas que ya se proyectan a nivel nacional y a nivel mundial, que son Carlos Pacensi, que nos dan un orgullo tremendo. Más disciplinas deportivas para destacar, bueno, las personas con discapacidad de adultos mayores, adaptadas a más natación, en Sol y Leado, lo que decíamos. La escuela de arquería, también con los profes ahí en Sol y Leado y Arena. Impresionante el eco que ha tomado, es un deporte nuevo que vino a Villa Carlos Paz y para quedarse. Sí, la verdad que estamos sorprendidos por la cantidad de inscriptos. Nos sorprendió gratamente arquería y, bueno, y estos espacios nuevos. Yo siempre digo que uno tiene que evolucionar, no quedarse con el deporte tradicional y empezar a ampliar las disciplinas deportivas. Sabemos muy bien que el skate park también fue parte del presupuesto participativo joven que ganó ese proyecto y hoy los chicos se apropiaron de ese espacio en la costanera tan bello. Y también son nuevos deportes que hacen de que nosotros veamos cómo los chicos disfrutan y cómo los chicos pueden tener su espacio creativo dentro de lo que es una actividad deportiva. Cerrando, hockey social en Barrio Colinas, no solamente en Carlos Paz Revi Club. El equipo participó en la primera competencia, claro, en la ciudad de Altagracia, en el Tajamar, en cancha sintética. Sí, particularmente hockey en el Distrito Este. Fue muy emocionante que jugaran porque ellos siempre decían, vamos a ir a Carlos Paz a jugar, hablando del Estadio Arena. Y es una manera de incluir también, que es lo que se logra a través de la política pública, de que esos niños tengan la posibilidad de hacer todos los deportes. Y hockey no había llegado nunca al Distrito Este, fue la primera vez. Y esto de disfrutarlo, de verlo, de compartirlo con los chicos, la verdad que fue muy emocionante. Bueno, el boom es el cheerleading. Esta disciplina, y lo charlamos también en radio, con cada vez mayor aumento de participantes, ¿no? Sí. Consiste en la animación tipo porristas americanas con acrobacias, saltos y coreografías. Sí, me parece que tiene que ver más con esto de que te decía de no tener únicamente los deportes tradicionales, sino avanzar en lo que son redes sociales, TikTok. Sabemos que muchas veces los vemos a través de esos medios y no lo tenemos como oferta en nuestra ciudad. Y bueno, y llegó a nuestra ciudad para quedarse. Y los chicos, es impresionante cómo se conectan y empiezan a inscribirse y adaptarse dentro de lo que es el nuevo deporte. ¿Sole, reconocieron a muchos deportistas en los últimos años? Sí, bastante. Que han tenido grandes logros deportivos. Sí. No solamente en Carlos Paz, sino también en el país y en el mundo. Sí, bastante. No te puedo nombrar a todos porque si no quedaría mal con alguno, pero yo siempre digo que el semillero que tiene Carlos Paz es un orgullo para todos y que se refleja a través de lo que pueden multiplicar a través del país y a nivel mundial. O sea, hoy Carlos Paz es una ventana no únicamente del deporte, sino del turismo. Y la verdad que estamos muy orgullosos porque cada día más gente y más, digamos, más deportistas se animan, ¿no? Se animan a competir, se animan a tener su espacio, de apropiarse de su espacio. Cuando tienen la posibilidad económica y cuando no la tienen, que eso también es importante, que siempre tengan un espacio en donde volcar todo lo que ellos necesitan. Y más en una etapa tan importante como es la adolescencia, que ahí van formando sus valores. Así que tratamos de día a día de fomentar esto a través del municipio y más que nada para que los vecinos sepan de que tengan ese lugar donde pueden acercarse y donde pueden animarse a hacer lo que realmente les gusta. Soledad, tenés un gran equipo de trabajo, vos sos la cabeza visible del consejo, pero detrás tuyo hay un montón de personas que trabajan para que crezca Carlos Paz en todo aspecto. Sí, la verdad que estamos contentos. El Consejo Deliberante es un ámbito legislativo en el cual hay distintos bloques. Tenemos bloques oficialistas y bloques de la oposición. En este momento estamos en receso. Sabemos que nosotros somos una ciudad turística y la carta orgánica indica que a partir del 1 de agosto comienzan las sesiones ordinarias, la apertura de sesiones ordinarias. Pero, sin embargo, este consejo sigue trabajando en receso. Tuvimos hace poco una audiencia pública también para llevar obras a los vecinos de nuestra ciudad que tanto están esperando en el Distrito Este, en Colinas, obras de pavimentación y también infraestructura en el barrio denominado en Carlos Paz Las Latitas, que lo ha prometido el gobernador Schiaretti. En este caso se está haciendo realidad. Así que dentro de poco vamos a llamar a una sesión extraordinaria antes del 1 de agosto, donde se inauguran las sesiones ordinarias para seguir avanzando en estos proyectos tan importantes. A nivel deportivo, quizás esta pregunta no se sirva para vos, pero bueno, quiero tener tu opinión. ¿Puede haber un presupuesto aún mayor para el deporte de la Villa? En obras, subsidios, becas, estímulos. El otro día Dani Gómez Gesteira, a modo de previsión, nos contó que se vienen 100.000 pesos de ayuda económica a los clubes, que están bastante complicados. Sí, a nivel presupuestario es una reingeniería que se viene haciendo sabiendo que en este momento tan difícil que estamos pasando los argentinos, invertir, siempre digo que invertir en estas políticas públicas hace de que engrandezcan proyectos que los vecinos están necesitando, pero más que nada en el deporte, hace de que los vecinos de nuestra ciudad puedan tener una estabilidad, tanto en clubes como en centros vecinales, como en instituciones intermedias. Por eso es tan importante el apoyo que da el intendente a través de los subsidios, porque sabemos que solos los clubes no pueden seguir. Entonces, en esta inversión que nosotros siempre recalcamos, año a año, siempre se mantuvo en el tiempo y siempre un poquito más. Entonces, es bueno destacar lo que vos estás diciendo, porque no todos los gobiernos tienen el deporte como una prioridad. Le gustaría que haya a futuro, ¿no? ¿Algún estadio? Mega. Claro, no sé si mega, pero un Orfeo Superdomo en Villa Carlos Paz, ¿no? ¿Paralelo a una arena, por ejemplo? Quizás, estoy pidiendo mucho, pero bueno. No, no, nosotros nunca pensamos en tener el arena en Carlos Paz en este momento tan difícil, económicamente hablando, y sabemos que son gestiones que se realizaron año a año con todo ese esfuerzo de gestionar con distintos gobiernos de turno. Sabemos muy bien que los fondos que llegan a través de la provincia de la Nación hay un trabajo arduo en que puedan invertir en la ciudad de Carlos Paz y que en este caso yo tengo que destacar también la presencia de Esteban Avilés como presidente de la Agencia Córdoba Turismo, porque siempre está pensando en mejorar esto que decís vos de la infraestructura y darle un espacio más a Carlos Paz para que vaya jerarquizándose en esas plazas. Yo creo que sí, que nosotros soñamos siempre en este grupo de Carlos Paz unidos con los pies en la tierra y que de a poco vamos conquistando distintos espacios. Sabemos muy bien que el polideportivo anterior que teníamos fue muy difícil empezar a reestructurarlo y a pensarlo y a diagramarlo y a ejecutarlo, porque son distintos pasos que uno tiene como gobierno de seguir adelante y por eso te digo que es tan importante planificar a corto y mediano plazo, en este caso en particular se dio a largo plazo y esto sí habla de una política pública importante, por eso te digo que no es para nosotros tan difícil imaginar, como decís, un mega estadio en algún momento, porque hay mucho trabajo por detrás y seguramente en algún momento va a llegar. Soledad, proyectos y sueños personales en Villa Carlos Paz, ¿qué me decís? A ver. Bueno, proyectos personales, los que me conocen saben que mi vida también pasa por la ciudad, así que en este momento me uno a toda la gente que está atravesando una situación no tan buena y tratar de ayudar a lo que más se pueda en el sentido de acompañar en este momento tan difícil. Te hablo de manera, o sea, no únicamente económica, sino social, porque sabemos que después de lo que nos dejó la pandemia, esto de tener miedo a salir de nuevo, a enfrentar distintas cuestiones sociales, es importante y para mí es importante esto, ¿no? De seguir en algunos sectores acompañándolos desde el corazón y tratar de hacer lo mejor que se pueda en cada ámbito. Ese yo creo que es la meta más importante que uno tiene día a día como funcionario y en este caso en particular me toca de cerca porque yo nací acá en Carlos Paz, nos conocemos todos, hemos perdido seres queridos, pero hay que seguir adelante con mucha esperanza y mucha fortaleza de que Carlos Paz para mí es un lugar excelente para seguir proyectando cosas buenas. Cerrando la nota, amiga, agradecerte, gracias por venir al piso. ¿Tenés saludos? Cámara 3, ¿sacés lo que le quieras decir al ciudadano de la villa que esté viendo o escuchando o en redes sociales también que vamos a compartir la nota? Bueno, yo quiero saludar a todos los vecinos de nuestra ciudad, particularmente a todos los que aportan desde su lugar un granito de arena para que todos tengamos una vida más sana, más próspera, participar dentro de los ámbitos que se pueda y la verdad que estoy muy orgullosa de cada uno de las personas que puedan lograr eso, ¿no? De esa conquista diaria que sabemos que no es fácil, pero que con mucha fe y mucha esperanza se puede realizar. Mi saludo va para todos ellos, para mis compañeros de trabajo, para mi familia, para vos que sos un gran conductor y que la gente te quiere mucho. Y además quería aportar una cosita más que tiene que ver con esto, de brindar un mensaje de esperanza porque es importante en este momento que estamos atravesando y te lo vuelvo a recalcar, que no bajen los brazos y que estamos nosotros a disposición para lo que necesiten. Así que ya saben que nos pueden encontrar en el Consejo de Representantes o en las redes sociales y estarán ahí contenidos como siempre. Gracias por tanto, amiga. No, gracias a vos por la invitación, un placer. Paso Soledad Zacarías, nosotros, gente, nos vamos, nos reencontramos el próximo día viernes con toda la previa deportiva, 14.30, como siempre, suena al aire la Villa Deportiva. Chao, muy buena jornada para todos. Chao, muy buena jornada para todos.